Manos arriba sin mirar la foto Manos arriba sin mirar la foto El primero se baila siempre Esto es un barco a la deriva Pero yo lo hago muy bien Como en el Titanic Yo aquí yo soy Tú hice ver Porque te hice ver Que tú eras peor Te doy por el culo Por eso tú vas a perder En el mar yo son poseído Estoy poseído Es más engreído Bro, voy a ganarte Con esa balanza al cabrón Con la cabeza que tiene Creo que los mató a todos Cambio de imagen Pusiste agua Pone ego Agonizas en el agua Yo entro como el Mister Ego Tú eres triste Luego si quieres te cuento un chiste Y el alpiste me lo cuentas, Memo Manos arriba Te pone ego ¿Sabes por qué pone ego? Porque tú eres Gollum o Frodo Eres más gordo de lo que parece Manos arriba por los diez Quiero ver cómo disfrutáis la fluidez Estoy haciendo el rap perfecto Pone ego Porque éste solo va a tener de fuerte Que le folle luego ¡Tiempo! Oh, mira, tiro lo de siempre Me estás llamando cabezón Y un cabezazo te dejo inconsciente Mira, deja que te lo diga Hablamos del graffiti No tiene cultura y no ha hecho un graffiti en su vida Más de lo siempre Mira, siempre está lo que tiene Representa a los que rapean Y los que pintan trenes ¿Te das cuenta? Eso es sencillo Lleva a su nombre como alineación Pero hoy se siente en el banquillo ¡Oh! Y que esto siempre Yo lo parto Vas a darte cuenta Que siempre aquí Suena intacto Lo siento Mira ya que lo diga Vas a ver entonces Como esta noche Tú no te vas a comer Ni las vigas Segué de foto Yo estoy loco ¿Qué te pasa? Te voy a ganar Soy Darth Vader con resaca Tú te das cuenta Mira, aquí siempre se alimenta Hander va a sentir El lado oscuro de la fuerza Mira, deja que rapee Y que me amañe Vas a dejar que este cabrón te dañe Después de esta batalla Se va a ir hasta el final Y le voy a decir Que la fuerza te acompañe ¡Dios segundos! Mira, incluso ya estás muerto Te voy a follar, tío Y siempre estás resuelto ¿Sabes cuándo me ganarán tus flashes? Cuando un clon vaya a Obi-Wan Y lo reve su sable lance ¡Tiempo! Yo mira, rapeo ese pelo de siempre Una mano arriba leo Porque hoy se siente ya caliente Vas a ver que le follo Porque soy persistente Hoy tienes semen para tu boca Va a ser tu puto ingrediente Mi ingrediente Lo siento caliente Tú vas a comer mi esperma Porque es permanente Va para tu frente Lo hago con el calibre En la cocina Donde pasa el tiempo libre Yo no se me acuerdo Mira, después de ser ancajo Me lo voy a follar siempre Porque resulta poco trabajo Mejor que no te escondas Tú eres de Valencia Pero llevas ocho años Pero estando en mi sombra Estoy en tu sombra Pero tú estás en la comida A ti borrándote a Olbran El puto gordo no se asombra Tiene una cabeza Que al mismo se hace sombra Deja que rapee Y que se lo diga Ponte en esa posición Otra vez Que te voy a dar Tu comida preferida Este está muerto Y siempre se imagina Porque hablamos de cocina Y me lo parto A este se elimina Este se elimina No pasa nada Porque viene la arcada Pa' reventar al prim No pasa nada Se comerá mi tipote Y chicote Te hizo un puto menú VIP La verdad que no tiene sentido Yo me lo mato siempre Por eso se va para el olvido La verdad que le follo Coleo porque soy un fiera Vamos a la cocina Y me lo follo Delante de la encimera Me follas delante De la encimera Espera que yo me follo Cualquiera Él me follo Delante de la encimera Y yo en la cocina Cuatro Me pongo a su nena Mira, yo soy sincero A cuatro pones a mi nena Y te estoy follando Te hago el que amasutra estero La verdad es que me la follo Porque soy hardcore Está dejando frío al público Tu rap es un congelador Es un congelador No pasa nada Aún así te follo yo Con mi rima Voy a reventarte En esta tarima Este día Los fondos de comida Después del Katrina Después del Katrina No tiene sentido Hoy una vez no te has dado cuenta Que te has faltado ya del camino Sabes por qué yo te olvido Porque te has dado cuenta Que eres un paquete y yo Y contra Soen Estás perdido Yo no estoy perdido Pero te lo hago Prim Pone cocina Porque yo la vivo Como cocinando Skill Manos de arriba Prim El Soen Se ha comido Todo mi perejil A la de tres Uno Dos Tres Cuidado para Soen Sí S Tres Tres Tres